¡Suscríbete al canal! Toma verdadera dimensión la palabra desperdicio, me pone muy mal todos esos chistes que jamás serán dichos, es muy desalentador porque están todas las golosinas a manos y no se pueden tocar, me siento como el hijo de quiosquero que tiene ahí los chupetines y los chocolates pero no los puede comer, como no hablar por ejemplo de no se irón o de o del papelón de la encuesta, como olvidar que cuando María Eugenia o cuando vino Cristina y entonces se perde nada, nada, ni una palabra. Ni de Dylan se puede hablar, ni de Valcarce. A propósito, Valcarce, es como esas actrices viejas que cuando salen en una conversación nadie sabe si siguen entre nosotros o se fueron de gira. Valcarce, ¿está en algún lugar? O como nos decían cuando éramos chicos, se fue al cielo de los perritos y está allá muy bien jugando con otros perritos. No lo sé. En fin, que estos días de ahora hasta el domingo son para reflexionar, pensar lo que cada uno quiere para sí mismo, para el país, un poco de serenidad es todo lo que precisamos porque muchos de ustedes en varias partes del país ya votaron y tenemos por delante al menos dos que pueden ser tres elecciones. Y como cuando el país entra en periodo eleccionario dejamos todo para después de las elecciones, en el último trimestre cuando terminen finalmente las votaciones, vamos a tener pendiente las vacaciones de verano del año pasado, de este año. O sea, todo va a estar un año atrasado. Vamos a estar en la costa pensando que es el verano del 19 cuando en realidad va a ser el verano del 20. ¿Será esta una de las razones del atraso argentino? Que como siempre dejamos todo para después de las elecciones, venimos con algunos años de retraso. Es todo muy raro porque los que antes te decían, no seas egoísta, no votes pensando en el bolsillo, ahora te dicen, sé egoísta, pensá votando en el bolsillo y viceversa. Así las cosas, los gobiernos pasan y los bolsillos quedan vacíos, siempre. Estos días también van a servir para dejar claro quienes están haciendo qué cosas que siempre dijeron que no iban a hacer. Y juntándose con quienes dijeron que nunca se iban a juntar. Por supuesto que siempre hay otros temas para tocar, pero tenemos la cabeza tan metida en las elecciones que se complica. Por ejemplo, esto parece que fue lo que le ocurrió al utilero encargado de las camisetas de la selección femenina de básquetbol en Lima. Que tenía un solo trabajo el tipo, llevar camisetas blancas para que las jugadoras enfrentasen a la selección de Colombia que jugaba con camisetas azules. ¿No va que el tipo llevó camisetas azules? La moraleja es, nunca contrates utileros daltónicos. El hecho de no poder hablar de las elecciones hace que haya espacio para mirar a los demás países que no tienen los problemas que tenemos nosotros. Por ejemplo, Estados Unidos, que tuvo 31 muertos en el fin de semana por dos matanzas masivas. Para parar esta locura, el presidente Donald Trump culpó a los videojuegos. Por eso, Walmart, en donde ocurrió una de las matanzas, retiró la publicidad de juegos violentos de sus tiendas. Eso sí, va a seguir vendiendo armas de fuego porque dice que siempre es más peligroso un gordo despaterrado en un sillón jugando a la Play que un adolescente racista armado. En fin. En China las cosas no están mejor. Bajo el lema de un país, dos sistemas, está la China continental, comunista, y la isla de Hong Kong, ultracapitalista. Ahora el lema puede resignar su primer cambio. Un país, dos sistemas y unos cuantos palazos para los que se quejan. En Rusia, en cambio, prefieren métodos más tradicionales. Hay denuncias que, como viene ocurriendo desde el año 2004, opositores y ex agentes soviéticos están siendo envenenados por el gobierno central. Por lo pronto, acaba de lanzarse al mercado, y esto es verdad, Atomic. Un vodka realizado con agua y granos de la zona de exclusión de Chernobyl, que asegura a los científicos, no es radioactivo. El gobierno ruso, que apoya la idea, ya designó a unos cuantos voluntarios para hacer las primeras pruebas. Casualmente todos los voluntarios son opositores. En España, por ejemplo, pasemos a otro país, en España eligen nuevos gobiernos, pero no arman nuevos gobiernos. Se tienen que poner de acuerdo o no se ponen de acuerdo, así que parece que tienen que votar de nuevo. En Italia, sigamos con otros países, dos partidos forman la coalición del gobierno, la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas, que se pelean a ver cuál se queda con el premio al más impresentable del siglo XXI. Es una competencia muy rara, porque van ganando los dos. Se pelean tanto entre ellos, que Salvini, de la Liga, prefiere acordar con todos los partidos que no están en la coalición, antes que con sus propios socios. Queda claro que todo el tiempo la pelea es por ver quién tiene el espagueti más largo. Señores. En Gran Bretaña, votaron por el Brexit. Y al día siguiente, lo más buscado en Google fue, ¿qué es el Brexit? Ahora tiene un nuevo primer ministro, que fue abuchado en su primera gira, y que quiere irse de Europa sin medir las consecuencias. Lo nuevo más buscado en Google ahora es, ¿qué era Gran Bretaña? Volviendo al país, de las cosas que no entran en la veda política, que ocurrieron en los últimos días, tenemos el encarcelamiento de un sindicalista conocido como Vino Caliente, y de un jefe narco, el Patrón de Moreno. Aunque teniendo en cuenta sus prontuarios y la historia política argentina, quizás en las próximas elecciones no vamos a poder hablar de ellos, porque serán candidatos. Señores, esto ha sido todo por esta semana. No tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. ¡Ah, me encantó esta semana!